Hola, ¿qué tal mi gente? Muchísimas bendiciones, la paz de Dios sea con todos ustedes en el nombre poderoso de Jesús. Señores, no quiero asustar a nadie, pero hay una profecía de alguien que la acabo de dar y quiero que ustedes la escuchen. Y es con respeto de que va a haber un mega terremoto el 19 de septiembre, un mega terremoto el 19 de septiembre. Así que alerta para el mundo, alerta para las naciones, porque lo que va a acontecer es fuerte. Y según esta revelación, si la llevamos a los términos del libro de Apocalipsis, dice que va a haber un terremoto tan fuerte y tan grande como nunca se había visto ni escuchado. Y me gustaría que ustedes dejen su comentario y escriban y den sus opiniones con respeto a esta revelación de esta persona que profetizó un mega terremoto para el 19 de septiembre. Me gustaría escuchar, escuchen bien el audio porque se lo voy a dejar, se lo voy a poner aquí abajo. Escuchemos lo que él dice. No es agradable decir malas noticias, pero cuando tú tienes el ministerio profético, tienes que soltar la verdad porque si no te lo demanda Dios. ¿Por qué uno tiene que decir este tipo de profecías, revelaciones? Son alertas, no es para alarmarlos, es para alentar, alarmarlos es meterles miedo y alentarlos es que se preparen antes de lo que ha de venir. Llevo varios septiembre, empezando este septiembre, tengo una revelación. Pero siempre me gusta pedirle confirmación a Dios, no solamente escribir lo que me dicen, publicarlos, el que lo crea lo puede creer, el que no lo quiere creer. Tiene la libertad que Dios le dio el libre albedrío, pero yo prefiero soltar la verdad y decirle a aquellos que sí confían en la palabra de Dios. Que se preparen, porque estamos ya a un día de entrar a la gran tribulación. ¿Por qué digo a un día? Y ya en unas horas va a ser 31. Y el primero de septiembre comienza el año nuevo. Malkando Vidas TV, un canal cristiano, directamente de Dios para tu vida. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. Malkando Vidas TV, Dios te bendiga. Se van a tocar las trompetas y los que saben qué significan las trompetas, representan los tiempos proféticos. Se dice que son las últimas trompetas que se van a tocar según los judíos y los hebreos, porque ya viene el Cristo, Yeshua HaMashiach, el Mesías, por su iglesia. Y en realidad, lo único que yo te puedo decir para todos los que se justifican diciendo, cuando das fechas o tiempos, o meses, o semanas, o años, es que, como lo dijo Jesús, nadie sabe la hora ni el día, pero Jesús hablaba de su propia venida, su segunda venida, no de los juicios. Los juicios se tienen que cumplir porque ya está escrito sobre ellos. Pero también está escrito que tenemos que mirar en el cielo, en las señales, está escrito en varias profecías. Que habrá señales en los cielos, incluso Jesucristo lo dijo en su profecía en Mateo 24, que habría señales en los cielos. Lo refleja cuando caen las estrellas, oscurece el sol y la luna. Entonces, esta profecía a mí no me agrada darla, pero la tengo que entregar, porque no es casualidad. Con Dios no hay casualidades. Con Dios todos son propósitos. Y también tengo una profecía que encontré desde hace siete años, que se publicó esta profecía hace siete años para este tiempo. Por eso, México, prepárate, porque lo que te voy a revelar no es casualidad. Lo que te voy a revelar de parte de Dios no es coincidencia. Todo está previamente programado para que suceda. Si no sucede en la fecha del 19 de septiembre, va a suceder del 12 de septiembre al 20 de septiembre. ¿Por qué? Porque las señales en el cielo te las voy a explicar con las diapositivas, pero antes de explicarte estos materiales que te preparé para que estés muy consciente de lo que ha de venir. Sobre todo si vives en México, sobre todo si tienes amigos en México, sobre todo si tienes familiares en México y vives en otro país. Te voy a resumir en dos fases cómo recibí la profecía del terremoto del 19 de septiembre. Lo voy a resumir rápido, porque tengo un video del doctor profeta David Ower, que es de Nigeria, es del continente africano, que soltó una profecía de hace siete años y la encontré en el internet. Y eso es lo que da la confirmación, además de todo lo que te voy a mostrar en la pantalla acerca de las lunas, porque hay una fuerte actividad en el cielo. A partir de hoy, hoy es luna, super luna azul, hoy los satánicos que están empezando a, desde ayer en la noche, que en la noche, ahorita aquí es el día, pero en Europa es, aquí es la noche y en Europa es de día. Entonces, en Europa primero fue la noche y aquí, ahora es la noche, porque la luna de hoy... Bueno, mis hermanos, ya ustedes estuvieron escuchando lo que se estuvo diciendo ahí. Esta persona, hablo claro, creo que averdió al pueblo. Es una profecía, yo cumplo con poner de mi parte para dársela a ustedes, para que ustedes dejen su opinión y sus aportaciones. La Biblia dice que si la profecía viene de Dios, se cumple, pero si no viene de Dios, pues no se va a cumplir. Pero en la Biblia está escrito que sí, que va a haber un mega terremoto. No se sabe si es lo que el siervo acá está diciendo, pero me gustaría que ustedes dejen sus comentarios, sus opiniones, porque esto de verdad que ha dejado a muchas personas paralizadas. Y es mejor a perseguir y si amén, está agarrado de Dios, ahora hay una amén. Si no aconteció, gloria a Dios, pero si esto aconteció, si eso acontece el 19 de septiembre, como lo dice el siervo, pues mis hermanos, tenemos que estar preparados y alitémonos, de verdad que sí. Sabemos que estamos en los últimos tiempos, que la venida de Cristo no se tardará en llegar. Entonces nosotros como ministros y señores de Dios que somos, tenemos que estar en la expectativa de cualquier cosa, mis hermanos, que pueda acontecer en cualquier momento. Esto es una alerta mundial. Por favor, comparte el video para que otra gente también se aperciban con respecto a este tema y que ellos no se, por lo menos ellos que tengan percibido para que no estén divariando con respecto a este tema. Amén. Dios sabe. Bendiciones.